de la noche se dio a conocer por parte de las autoridades que hubo un ataque armado en Villalobos, donde alrededor de doce personas salieron heridas. Diana, esto pues llamó la atención de varios guatemaltecos porque si te das cuenta, en los últimos días hemos hablado sobre estos sucesos que se dan en esa área y por eso es que muchos se mantienen preocupados y solicitan a las autoridades que haya más seguridad en el lugar. Efectivamente, Carla, y la emergencia se activa aproximadamente entre siete y siete y media de la noche según datos preliminares. Activan la alerta, llegan los socorristas, las unidades, las ambulancias llegaron inmediatamente hasta ese lugar. Hasta ese momento nadie dimensionaba que era lo que ocurría, pero tal cual tú señalas y apuntas, alrededor de doce personas pues resultaron heridas. Y ojo, Carla, porque aunque no se ha confirmado ya esta información porque esto ocurre ayer en horas de la noche, se indica que una persona ha fallecido justamente a su ingreso en el hospital al cual fue trasladado. Le repito, estos son datos preliminares e imágenes impactantes eran las que se generaban en ese lugar. Fue inevitable que los vecinos al escuchar la fuerte ráfaga de disparos llegaran inmediatamente tratando de conocer qué era lo que estaba sucediendo. Y a eso, amigo televidente, usted tiene que tener mucho cuidado. Cuando usted escuche ráfaga de directamente de disparos que se están dando en que usted considere que estén cerca de donde se encuentre, por favor, trate de resguardarse, que la curiosidad no le gane como lo que sucedió en este lugar. Cuando se escuchó la serie de disparos, muchos vecinos salieron a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando ya identificaron el punto, inmediatamente llegaron hasta ese lugar donde los socorristas empezaban a llegar también para atender a las personas heridas. Hasta el momento no hay datos precisos de lo que sucedía en ese lugar, pero ya nuestro equipo periodístico también está trabajando en el área. Así es, Diana. En este caso, Juan Pablo Garrido fue el que llegó hacia este punto. Recordemos que es difícil transitar en las noches por este sector, aparte que van varios conductores de vehículos para esta área. Y cuando él llega, pues nos comenta que se hizo el traslado de las personas que estaban heridas en ese momento. Llegan los cuerpos de socorro, atienden la emergencia que fue solicitada por los vecinos del lugar y después ya hacen el traslado correspondiente de las personas. Pero teníamos duda, ¿qué pasó? Porque se indicó que una de estas había fallecido cuando llega al centro asistencial. Juan Pablo Garrido es quien tiene todos los detalles de lo que ocurrió en ese momento. Buenos días, información que podemos actualizar esta mañana de viernes 19 de noviembre. Anoche se registraba un incidente armado en un sector del municipio de Vianueva, Zona 12, específicamente en la 6ta avenida y 23 calle Colonia Vialobos 1. Bomberos municipales trasladaron a nueve personas a la emergencia del Hospital Roosevelt y dos a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, todos presentando heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. De momento, el Hospital Roosevelt ha dado a conocer que dos de esas nueve personas que fueron ingresadas fallecieron como consecuencia de la gravedad de estas heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Las personas no han sido identificadas y oscilan entre las edades de 25 a 30 años. Se trata de una persona de género masculino y otra de género femenino, las cuales presentaban heridas de arma de fuego en regiones como el tórax y la cabeza. También se ha dado a conocer por parte de Comunicación Social del Hospital General Roosevelt, que de las siete personas que fueron ingresadas, todas presentaban heridas de arma de fuego y todas están recluidas. Se desconoce las causas que originaron este incidente armado el pasado jueves en la noche en este sector del municipio de Vialobos 1 y será la Policía Nacional Civil quienes den a conocer las diligencias que se han realizado para poder dar con las personas responsables en accionar estas armas de fuego que lamentablemente le cegaron la vida hasta el momento a dos personas, una mujer y un hombre respectivamente. El momento es la información que podemos actualizar esta mañana de viernes. Buenos días. Gracias a Juan Pablo Garrido por darle cobertura a esta situación que ocurría en Vialobos. Varias personas que estaban yendo por este lugar mencionaron que escucharon los disparos y como bien indicaba Diana Alonso, hay que tener cuidado porque cuando se dan este tipo de ataque armados pueden salir heridas otras personas que van pasando por el lugar, los que salen a ver qué está pasando, lo mejor es llamar al 110 de la Policía Nacional Civil y también alertar a los socorristas para que estos lleguen a tiempo y puedan hacer el traslado de estas personas. Recuerden también que es vital el tiempo, ellos tienen que hacer el traslado en cuestión de minutos, por eso se les solicita también el apoyo a todos aquellos conductores que cuando escuchen una sirena abierta de los cuerpos de socorro, ya sea bomberos municipales o bomberos voluntarios, que por favor se dan el paso porque ellos van rápidamente hacia las emergencias de los hospitales nacionales o privados para poder llevar a los heridos y en este caso lamentablemente falleció una mujer y un hombre según nos indicaba Juan Pablo Garrido. Vamos a darle el seguimiento respectivo para saber cómo siguen las otras personas que fueron trasladadas de emergencia para saber su estado de salud. Recuerden, es un área complicada, así que por favor estén atentos, no salgan a la calle si no es necesario, vuelven a ver para todos lados y traten de refugiarse cuando estén en una situación similar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!